De Mañana El jueves 27 de este mes de febrero, día de nuestra independencia nacional, día en el que el presidente de la república hará su última rendición de cuentas, donde se supone que informará al país lo realizado en el último año de su gestión gubernamental. Y esto trae un contraste, tiene un matiz diferente por el momento en que vive la república dominicana. Días de manifestaciones, descontento, una población importante en la calle, la juventud somándose a las manifestaciones pacíficas, marcando un precedente en nuestra historia reciente. Lo más cercano que tenemos a esto fueron los movimientos realizados a nivel del país, el movimiento Marcha Verde, que movilizó a toda una nación prácticamente por un solo objetivo, el cese y el fin de la corrupción en República Dominicana. Hay un antes y un después luego del movimiento Marcha Verde. Ahora tenemos estas manifestaciones que de manera natural y espontánea, aunque muchos quieran decir que no, se han ido dando en diferentes puntos del país. Son muy pocos los pueblos que no han salido a las calles a decirle al gobierno que estamos cansados del mal manejo de nuestro país. Entonces, este 27 tenemos la marcha del millón. Decía, esto contrasta con el mes más importante de la república, el mes de la patria, el mes donde se celebra nuestra independencia nacional, el mes donde los gobiernos rinden las informaciones de lo que han realizado. Por un lado tendremos a un presidente hablando de las glorias de su gobierno y por otro tendremos a miles y miles de ciudadanos manifestándose en contra del propio. Tenemos llamados quienes están de alguna manera organizando para que la gente participe, quienes seguirán de manera voluntaria en sus vehículos, vehículos privados, las guaguas que se están organizando para salir hacia Santo Domingo. Y lo último que tenemos con todos estos cambios políticos que no imaginamos en nuestros más profundos sueños, lo que está pasando en los últimos meses en la República Dominicana con las diferentes coyunturas políticas que se están dando. Principal partido, uno de los principales líderes del mismo, un sinnúmero de cosas que no vamos a citar porque no es el tema propiamente. Pero ante todo esto nosotros sí queremos motivar a la gente, motivar a los jóvenes y decirles que esta es la oportunidad, esta es la oportunidad para usted de manera pacífica, de manera calmada, de manera educada, salir y demostrar. Si no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido en la República Dominicana en los últimos años, salir y decirle al gobierno, decirle a Julio César Castaño que no vamos a permitir que pase lo mismo el 15 de marzo. Mantengo el comentario, recibo la llamadita. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por recibir mi llamada. No sé si ustedes sabrán que el PLD es el director de la novela, de la película que se hace aquí en este país. Ustedes saben que las elecciones que pasaron, que no las dejan pasar, que se suspendieron. Ahora, pusieron en esta peste a Margarita para tratar de tapar lo que pasó en la elección. Pero el PLD y el gobierno y la Junta Central Electoral saben que en este país van a tener que respetar la decisión de un pueblo dominicano que lo que quiere es una elección libre y transparente. Ellos creen que son los dueños del país y Dios nos libre si esa gente no es un lugar porque si ganan se van a creer que de verdad que son dueños del país y de Haití porque Haití viene para acá intelecto. Yo le quiero dejar dicho al pueblo dominicano y a la juventud sobre todo porque ya nosotros los viejos, yo tengo 50 años acá, me quedan como 20 o 30 años si Dios me lo permite. No, usted no sabe lo que le queda. Pero déjeme decirle que los jóvenes dominicanos que ya deben la deuda de este gobierno y de los gobiernos que ya han pasado, que se pongan los pantalones y que sepan que el voto hay que defenderlo, hay que defenderlo, hay que defenderlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Entonces, ese debe de ser el mensaje a quienes buscan desvirtuar, dañar de manera maligna porque no hay otra forma de usted poder decir esto que está haciendo el gobierno. Porque debe de ser el gobierno que está creando una publicidad burgal a los muchachos que se están manifestando en la plaza, el de la bandera y en los diferentes puntos del país. Resaltar pequeños episodios, cogerlos y unificarlos en un video y decir que esto es lo que tú quieres. Y yo, de hecho, ni lo pongo porque es algo asqueante. Donde hay miles y miles de ciudadanos a una sola voz, gente preocupada por lo que ha acontecido y que usted busque sacar lo más feo, lo más asqueroso y perdónenme el término, pero es así. Es una actitud desesperada, una actitud desesperada. Tiene que ser desesperada. Que tres o cuatro muchachos estén actuando de manera indebida, unos de ellos patinando en la plaza de la bandera, otro que esté haciendo cosas que no están correctas, que las reprochamos. Y usted hacer esto para mandarlo a las redes y decirle, eso es lo que tú quieres. No, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un proceso transparente. Nosotros queremos un proceso donde no haya que cada cuatro años gastar miles y miles y miles de millones de pesos tirados a la basura por el mal funcionamiento o el mal manejo que tienen o la ineficiente forma de actuar desde las instituciones. Y cada vez que hablo de recursos, de ineficiencia, de cuartos votados, recuerdo también a Rosario, al señor Rosario, se me ve el nombre, ¿cómo es que se llama? Rosario Marquez. Roberto. Roberto Rosario. Roberto Rosario. Y los 31 millones de dólares de los aparatos electrónicos y los miles y miles de dólares que debieron de pagar, sí, que debieron de pagar en un almacén esos equipos almacenados que por un reportaje que se le hiciera, ahora están diques tirados por ahí. Buenos días. Buen día. Buen día, mi. Buen día, mi. Estarán los muchachos manifestándose el jueves 27 para la Plaza de la Bandera, todo el que se siente identificado con esta noble causa de decir basta.